La verdad es que me siento un poco esperanzado, con un poco de ímpetu de entrar al Senado de la República en el hecho de poder ayudar a más de 200 millones de pacientes, 20 millones mexicanos. Venía al Senado a hablar acerca de lo que es la patología de endometriosis. Me da esa esperanza de que tal vez gente que nos gobierna en la parte mexicana podemos lograr hacer un cambio de la idea de que el dolor pélvico durante la menstruación es normal. Y de igual manera entender que esta patología es una patología que llega a ser incapacitante y que estas pacientes necesitan leyes que las protejan, que necesitan y demandan tratamientos de alta calidad. Que por lástima en México aún la calidad de la salud es un poco a veces precaria y necesitamos mejorar esa calidad de salud para poder ayudar a más pacientes y poder llegar a ellas a través de educación y concientización.